Les estamos presentando Dígalo Aquí. Hay mucho enchufado. Para recordar un poco la presencia de esa gente que se ha enriquecido con el dinero de todos los venezolanos, mientras muchos están pasando penurias, pasando hambre y sorteando medicinas y alimento porque no se consigue o tienen el dinero y no pueden hallar lo que están buscando, acá hay que precisarlos, ubicarlos para saber dónde están y qué están haciendo. Pero además de eso, manifestar hacia quienes los están protegiendo porque a pesar de que no funcione la instalación diplomática venezolana consular que está localizada acá en Miami, allá hay operaciones administrativas y allí se va a realizar una protesta en tan solo horas por parte de un grupo de venezolanos. ¿Quiénes son? Así es, la gente de Bepex está organizando esta concentración el día de mañana y por eso nos acompaña José Antonio Colina, quien es su presidente. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Ahí está la convocatoria. Gracias por la invitación. Mañana al mediodía. Sí, de 12 a 12 de la tarde. Tenemos una concentración en contra de los bolivurgueses y enchufados porque como bien lo dijo José Pernalete, estos individuos después que contribuyeron a la destrucción del país, entonces como ya el país está destruido, ellos se vienen con sus familias y con el dinero. Y hablan mal del gobierno, que son unos cívicos. De paso, sin duda alguna. Entonces ellos hablan mal y se vienen para acá, para los Estados Unidos, viven la mayoría en el Doral, en Brickell, en Cocoplón, en West Palm Beach, donde están los que tienen más plata, los que más se robaron, porque hay unos cuantos allí. Es que eso depende del nivel. Sí, dependiendo de lo que se hayan robado, entonces se ubica. Es donde viven. El que robó mucho se va para West Palm Beach, más o menos, Cocoplón. Cocoplón. Y los que robaron poquito, Doral y Coral Gable y esa zona. Entonces nosotros tenemos que realmente expresar nuestra inconformidad, que esos elementos estén aquí, porque mientras los venezolanos se están muriendo de hambre, mientras uno tiene que parir prácticamente para mandarle medicina y la remesa a los familiares o a la gente que está en Venezuela, esta gente está aquí y fueron los responsables de esa situación. Entonces hay que protestarle y hay que llamar la atención de los Estados Unidos para que tome algún tipo de acción contundente contra estas personas que siguen llegando y hay una buena cantidad aquí, aquí sobrepasan los 400 o 500 enchufados fáciles en Miami. Es necesario que los que estamos del lado del rescate de la democracia expresemos nuestra inconformidad y el momento es mañana, de 12 a 2 de la tarde, frente al consulado de Venezuela. ¿Por qué hay Brickell? Bueno, primero que nada porque Brickell es una zona donde hay una gran cantidad de enchufados, porque la mayoría, los que no han robado tanto, llegan ahí a Brickell. Y segundo, como tú bien lo dijiste, ese consulado fue abierto a sus operaciones para facilitar las operaciones financieras entre estos tipos y Venezuela. Entonces ellos no están ahí para darle pasaporte a nadie, ni para atender la fe de vida, ni las cosas administrativas, sino están ahí para favorecer estos enchufados y qué mejor escenario para nosotros protestar en contra de quienes son responsables de la desgracia que está viviendo el pueblo venezolano. Y mi llamado es a que todas esas personas que me han inundado el correo electrónico, el WhatsApp, el Twitter, el Facebook de información de enchufados, mañana se hagan presentes, lleven su pancarta, lleven su fotografía, lleven sus datos para vamos a recolectar información importante que le haremos llegar al Departamento de Estado y al Servicio de Inmigración que está muy interesado en la materia, pero requiere de una gran cantidad de pruebas, porque aquí no es como en Venezuela, aquí para acusar a alguien hay que tener pruebas. Por ejemplo, ese coronel Quero Silva que anda por ahí haciendo lo que le da la gana, que violó derechos humanos en Venezuela y que ahora está aquí en Estados Unidos y sirvió de trabajo creo que en Telemundo de Extra, bueno ya ese individuo se le está haciendo una investigación, ya hay personas que fueron torturadas por él, que fueron a declarar y dentro de pronto hay una acción contundente en contra de él. Bueno, lo mismo hay que hacer con todo y cada uno de estos elementos que han sido protagonistas del desastre que vive en Venezuela. Eso es muy importante, aquí hay que de alguna manera acotejar la información, aquí el gobierno es como el régimen de Nicolás Maduro que hace con sumario exprés cualquier cosa, no hay el debido proceso, aquí tiene que haber un proceso de investigación y tiene que haber acusación y tienen que tener las pruebas. De hecho, todas estas sanciones que se han generado han sido de años de investigación, de evaluación y de poder tener las pruebas. Lo importante es que la gente entienda que aquí no tiene derecho a protestar, de hecho tenemos un permiso de la policía para protestar de 12 a 12 de la tarde, o sea es un derecho establecido y lo vamos a ejercer. Y segundo, eso no es sacar lo peor de los venezolanos, ni es que estamos sacando lo negativo, no, es un acto de justicia. Mientras la justicia llega a Venezuela, nosotros la podemos aplicar mostrando la cara de estos elementos, pues a someterlos al escarnio público para que todo el mundo sepa dónde están los que contribuyeron a la destrucción de Venezuela. Allí van a contar ustedes con la precisión, además de mostrar el rostro, también decir dónde viven, porque sabemos muy bien que hay unos que dicen bueno, no quiero que me sometan al escarnio público y que me digan dónde viven porque mis hijos, pobrecitos. Sí, bueno, de los que tengamos la información lo vamos a hacer y de hecho estamos haciendo esa protesta allí para enmarcar, porque si no tendría que hacer una protesta todos los días en casa de cada uno. Y son muchos, ¿no? No, son demasiados, es más, estamos rodeados. Tan es así que ya yo en el Doral no estoy frecuentando sitios que no sean los que yo conozco como el Arepaso, porque cada vez que entro a un sitio y se me ocurre entrar con la guayabera de Bepex, te das cuenta cómo comienzan a mirarte de mala manera porque estamos rodeados de esos elementos, policía, militares, colaboradores, enchufados, empresarios, tienen tomado prácticamente Miami y si no hacemos algo, pues se puede convertir los Estados Unidos en un santuario de corruptos y bolivurguenses venezolanos. Bueno, de hecho, hay un proceso ahorita, un juicio que se está llevando a cabo que la cantidad de personas que están involucradas y que están acá en Estados Unidos es bárbara. Sin duda, no, es que estamos minados. Es muy grave la situación. No, es muy grave y estos elementos creen que como en Venezuela no hay justicia y entonces la justicia no actúa y aquí no les ha pasado nada, creen que los Estados Unidos no investigan. Aquí la gente se toma su tiempo, las autoridades se toman su tiempo, pero actúan y poco a poco irán cayendo. Y nosotros tenemos que contribuir a que esa gente caiga enviando la información que tengamos de estos elementos que hayan robado, que hayan torturado, o que hayan violado derechos humanos. De hecho, no solo tiene que ser una organización. Cualquier venezolano que tenga información de un violador de derechos humanos puede meterse a la página del Departamento de Justicia de este país y sea un ciudadano americano, aportar la información de manera anónima. Sea un ciudadano americano al que vas a denunciar, porque muchos de estos son ciudadanos americanos. Y si no es ciudadano americano, te puedes meter en la página de inmigración y hacer la respectiva denuncia de manera anónima y el Servicio de Inmigración o el Departamento de Justicia actúa con respecto a esto. Muchas de estas personas cuentan con la ciudadanía, entonces. Sí, de hecho, los que más plata tienen llegaron con visas de inversionistas hace mucho tiempo y se han hecho ciudadanos americanos. Pero cuando tú mientes al momento de hacer tu estatus migratorio o tu trámite, a ti te pueden revocar. Es un juramento federal. Sí, por supuesto. Entonces, lo que hay que demostrar es que mintieron, porque la mayoría de ellos han tenido contactos con el gobierno, han sido comunistas, han sido una cantidad de cosas que seguramente no le dijeron cuando hicieron sus papeles para establecerse aquí en los Estados Unidos. Y a los que viven preguntando, bueno, pero ¿cómo es posible que el departamento está dándole visa? Esa gente tiene visa hace mucho tiempo. Y bueno, aquí las cosas se han ido pasando por debajo de la mesa y estos tipos han aprovechado las circunstancias que está viviendo Venezuela y las circunstancias que se está viviendo mundialmente para meterse aquí en los Estados Unidos. Y que además que muchas de estas personas eran de tercer, de cuarto nivel, es decir, no eran públicos, no estaban expuestos. Estos eran muchos los testaferros, o sea que... Bueno, fíjate... Porque aquí la lista es larguísima. Pasa con los artistas. A mí me mandan una cantidad de artistas que yo en mi vida los he visto. Pero cuando veo los videos que han cantado a cosas del gobierno y mi comandante y Rodilla en tierra y todas esas cosas, uno se queda horrorizado y uno lo ve presionándose aquí en todos lados. Y llorando y la cosa, sí, sí. Así es. Sí, sí, esto va pasando. Y queremos rescatar a Venezuela de la democracia, pero tú fuiste uno de los que empezó a tumbar, precisamente. Estoy completamente de acuerdo y como dicen por ahí, no, que estás cayendo en un delito de persecución, yo estoy persiguiendo a nadie. Estamos simplemente sometiéndolos al escenario público, que es un derecho que tenemos de decir, mire, este señor contribuyó a la destrucción de Venezuela y que las autoridades de los Estados Unidos no se le está cayendo a golpe ni se le está insultando. Estamos diciendo la verdad, porque para comenzar a cambiar el país tenemos que decir la verdad de lo que ocurrió. Y aquellos alcahuetas que les gusta defender estos elementos, bueno, que lo hagan públicamente, que no estén llamando por ahí por mensajitos de texto o llamadas anónimas, que salgan y los defiendan. ¿Qué dicen? ¿Qué te dicen esos mensajes? Bueno, que cómo es posible que vamos a caer en esta división, que no ganamos nada con eso, que la organización BPEX lo que saca es lo negativo de los venezolanos. Han llegado hasta a decir eso, lo cual es una completa ridiculez. Es un acto de justicia, tengo derecho a decir lo que me dé la gana, siempre y cuando no caiga en difamación y siempre y cuando no esté atentando físicamente contra nadie. ¿Qué es importante el tema de la difamación? ¿Has tenido algún tipo de advertencia por parte de alguna persona que quiera demandar a la organización? No, demandas, demandas me abundan. Yo debo tener como 20 demandas más o menos, que no llegan sino hasta la primera fase, porque esa es la otra, ¿no? Como aquí demandar cuesta mucho dinero. Yo no tengo plata para estar demandando a nadie, pero estos tipos que tienen plata contratan bufetes que están relacionados con Venezuela y te demandan. Pero su principal fortaleza se convierte en su principal debilidad, porque entonces ante un juez, ¿verdad? Tienen que explicar de dónde viene su dinero. Tú puedes aportar para diciendo que ese individuo realmente es un enchufado a un boliburgués y ahí se le complica la cosa. Entonces las demandas se han paralizado porque su principal fortaleza termina siendo su principal debilidad. Bueno, eso es importante, que la gente esté clara de que estén atentos y que aquí no van a vivir como en el paraíso. Porque ya está bueno que muchos han pasado por debajo de la mesa y ya la situación obviamente los está visibilizando cada día más. Y mi llamado es para que todos lo hagan. Repite lo de mañana. Mañana vamos a estar de 12 del mediodía a 2 de la tarde en el consulado de Venezuela en Miami, que está ubicado en la 1101 Brickle Avenue. Y vamos a estar ahí protestando. Llévese su pancarta, su fotografía y su información. A ver si la próxima vez que viene enseñamos a la gente a dónde es que tienen que entrar para que cada quien lo haga y se traiga el trabajo más fácil. Yo les voy a mandar este... Yo tengo un panfleto hecho que se puede colocar en Instagram. Yo lo coloqué en el Instagram de Bepex para que la gente sepa. ¿Dónde entrar? ¿Qué deben hacer? Porque eso es importante. A veces la gente por desconocimiento no hace las cosas. Entonces también eso es importante para que cada quien aporte su grano de arena. Si tiene pruebas, póngala. Y que hagan lo mismo en otros países como España, porque en España hay una cantidad enchufada. Hasta así los piden los cínicos. Exactamente. No, y los que están corriendo de aquí porque tienen temor por Donald Trump, entonces se van para España. Entonces allá también hay que hacer lo mismo. Gracias, gracias, Colina. Muchas gracias por compartir esta convocatoria con la comunidad que me está viendo. Mañana al mediodía, señores. Mañana de 12 a 2 de la tarde. Ahí tienen la dirección. Sean puntuales. Acuérdense que aquí las protestas son... Hasta las 2. ...hasta la hora. Aquí no pueden inventar. ¿Quién puede hacer pausa? Les estamos presentando...